Muchas gracias, Presidenta, compañeras senadoras, compañeros senadores. Libre y para mi sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez. El día de hoy quiero pronunciarme a favor del presente dictamen y apelar a su sensibilidad para que su voto vaya en sentido positivo. Celebro el trabajo de la Comisión de Educación y agradezco al Presidente y a sus integrantes la atención oportuna al tema y a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Como es de su conocimiento, la proposición con punto de acuerdo que presenté en días pasados derivó del conflicto que denotó en la marcha de la dignidad convocada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el jueves 4 de febrero del presente año con el propósito de exigir al Gobierno del Estado el cumplimiento de las demandas expuestas en el marco de los emplazamientos a huelga de los sindicatos de trabajadores y de maestros de la Máxima Casa de Estudios de Identidad Federativa. Como representante en el Senado de la República del Estado de Morelos no podía ser omisa ante los reclamos de la Universidad las cuales se resumen en la realización de acciones contundentes para garantizar la integridad de los habitantes de nuestra entidad federativa y de la comunidad estudiantil ante el incremento de los diferentes delitos en el desarrollo de infraestructura, en la falta de entrega de los recursos suficientes para el buen desempeño de los estudiantes y el respeto a la autonomía universitaria. El presente dictamen no sólo atiende los planteamientos realizados inicialmente sino que atiende a la realidad social del Estado de Morelos. En un sentido, se analizan los acuerdos celebrados por las autoridades académicas y el gobierno estatal. Referentes, gestiones que se han realizado y acciones directas para iniciar o concluir obras según el caso. A respetar la autonomía universitaria, a realizar acciones en materia fiscal y de adeudamiento educativo. Promover que se agende una agenda nacional y que se incluya la problemática del sistema de pensiones y jubilaciones de las universidades públicas así como de las prestaciones no reconocidas de los trabajadores de la UAM atender los proyectos y gestiones de la Federación de Estudiantes y brindar seguridad en la periferia del campus de la UAM. Por otro lado, el dictamen aborda temas concernientes al financiamiento de la educación pública y el ejercicio de los recursos públicos por las instituciones educativas. Lo que no se considera un análisis propicio perdón, lo que se considera un análisis propicio para que se exhorte a los diferentes poderes y niveles de gobierno a que en el marco de sus respectivas competencias revisen la pertinencia y eficacia de los mecanismos convencionales de la administración ministración, manejo, custodia, ejercicio y aplicación de los recursos financieros que son destinados a dichas instituciones y a los órganos fiscalizadores a que revisen la adecuada administración de tales recursos que es siempre en beneficio de la educación como factor fundamental del desarrollo nacional. Como lo he mencionado debemos aspirar a un país en el que no exista violencia corrupción, inseguridad y pobreza debemos aspirar a un México con desarrollo sostenible apostarle a la educación en todos los niveles mediante el impulso de instituciones académicas como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en donde se forman mujeres y hombres capaces de transformar a la sociedad. Finalmente quiero agradecer a mis compañeros senadores del Estado de Morelos Rabindranath Salazar y Fidel de Médicis por su participación y unidad en este tema compañeros. Muchas gracias.